¿Qué pasa con el derbi? 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 ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa con el derbi? 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 Sí, sí, sí! Ha sido, ha sido bonito, ¿no? Me queda, pues un poco, pues el recommended personal de no haber dado a mi afición pues una victoria Pero bueno, ha estado ahí aguantando hasta el final Poca gente se ha ido hasta el final Y eso, pues, de llena de orgullo por parte de, de, pertenecer a una entidad tan importante como el VIC y me felicito la afición del VOLTRA porque, bueno, o sea, se ha divertido, lo ha pasado bien y ha animado que es, que es su fuerza y su deber, ¿no? y nada más, es decir, pedir disculpas a la afición por esta derrota porque no entraba, de verdad, no entraba dentro de nuestra capacidad mental de que pudiera ser y menos como ha sido y que vamos a poner todo nuestro empeño en salir de esto. Muchas gracias y suerte. Gracias.